Y bien, como lo decía Mariens, tenemos la primera entrevista al programa de hoy, siguiendo el mismo tema que tiene que ver con la lucha del pueblo palestino y con la solidaridad internacional, de la que la Liga está muy orgullosa de sentirse parte. Y para hablar del tema, estamos comunicados con la persona ideal, general, precisamente, que es una compañera y amiga de la casa y de la Liga, y que nos ha acompañado tantas veces. Me refiero a Tilda Rabi, la presidenta de la Federación de Entidades Argentino-Palestinas. Tilda, muy buenos días. ¿Cómo estás? Olivia Roburzen, aquí, junto a Mariens Monzón. Te saludamos para ligar mi amor, el programa de la Liga Argentina por los Derechos Humanos. Buenos días, compañeros. Gracias por esta introducción de tanta amorosidad. Ustedes saben que yo me siento también muy ligada a todo este colectivo grandioso y que exuda solidaridad por todos los lugares. Es decir, yo los siento muy cercanos. Bueno, gracias a vos, Tilda. Lo sabemos y gracias por atendernos en el día de hoy. Bueno, la nota, un poco la introducí a Alberto con el audio que preparó sobre el tema este de la denuncia, pero la intención era hablar contigo. Básicamente, sabemos que hubo algunas charlas con funcionarios y también que tanto la Federación como la Liga han mostrado preocupación ante los espacios oficiales con esta visita de los funcionarios a Israel. ¿Y cómo se sigue luchando por la cuestión palestina desde aquí? Bueno, sí, o sea, yo quisiera poner en contexto un poco esto, ¿no? Es decir, en tanto y en cuanto la Argentina expresa, digamos, o sea, desde la cosa expresa con su viaje de alguna manera una alianza tácita hacia un Estado que comete un genocidio sistemático, más decir el apartheid, no es casualidad, forma parte de todo este ideario sionista, ¿no? O sea, podrán decir muchas cosas, pero no hay, digamos, o sea, excusas. Y eso también se lo manifesté a la directora del INADI, como se le hemos manifestado también al ministro Guadalupe Pedro, sobre todo porque supuestamente son personalidades que tendrían que entender, que entender ellos más que nadie, digamos, por su historial propio, ¿no? Hay quienes están de alguna manera blanqueando, hay quienes ellos están protegiendo y legitimando acciones que tienen que ver, digamos, con la expoliación de un pueblo, ¿no? Y mañana, hablando de eso, nosotros tenemos fechas muy caras, casi todos los días, pero grandes fechas, digamos, que comienzan con la ANACWA en el año 48, cuando se apropian ilegíticamente del 78% del territorio palestino ancestral, y después, en el año 1967, mañana se cumplirían 55 años del NAACSA, o sea, que en árabe significa decir una contradicción, pero al NAACSA también allí se vieron obligados a... cerca de 400.000 palestinos fueron expulsados de su territorio. Entonces, y nosotros, como acá indicamos a nuestros 30.000 desaparecidos, nosotros decimos dónde están los desaparecidos del río Corrán, por ejemplo, y se produce con el NAACSA, con cementerios clandestinos, fosas comunes y desapariciones. Sí, en una práctica del terrorismo de Estado propia, digamos, de todos los regímenes autoritarios, realmente, con comparaciones como lo de acá o el nazismo mismo, ¿no es cierto? Exactamente. Entonces, bueno, o sea, frente a eso, nosotros, por supuesto, nos decimos no, para... Vos sabés que hay un estudio del Centro Árabe para el Desarrollo de las Redes Sociales, y que publicó un resultado del racismo, odio e incitación contra los árabes y los palestinos en particular, que aumentó 15 veces más este año en el discurso violento en comparación con el mismo periodo del año pasado. Es un dato, es un dato. Se muestra la cuestión de los medios también, ¿no? Por supuesto. Como los medios occidentales juegan un rol en ese sentido. Entonces, cuando a mí, digamos, nuestras autoridades, cuando nuestro gobierno, digamos, salía frente a estos sectores, realmente el desconcierto es muy grande, porque volviendo a lo que fue, digamos, el AXA y todo lo que tiene que ver con lo que ello conllevó, también una de las estrategias fue, la gente lo conoce como la famosa guerra de los Seirías, donde se, es decir, los árabes, o sea, a nivel militar, por así decidirlo, lo perdieron, lo digo groseramente, ¿no? Y eso conllevó a que, además, no solamente fuera toda la Palestina histórica ocupada y diezmada, sino que también las alturas del Golam, y donde están unos de los grandes acuíferos muy importantes, y las granjas de Cheva en el Líbano llegaron también, el propósito era también, digamos, que Egipto, de alguna manera, y como sucedió después, no fuese una potencia en contra de sus intereses. La cuestión es que todo está muy ligado, porque hoy, cuando nuestro gobierno viaja a hacer acuerdos, en este caso puntual estamos hablando del tema del agua, del saqueo, del robo del agua al pueblo palestino, estamos diciendo explícitamente, es decir, nuestro gobierno es cómplice de Clímenes de Apargay, concretamente, y está haciendo la vista gorda con respecto a eso. Nos presentan las grandes dádivas que esto podría ser, y no creo que sea así. En el año 2014 pudimos, gracias, digamos, a la movilización de la sociedad civil, parar un acuerdo espurio en ese momento entre Scioli y la empresa Mecorot. Hoy, evidentemente, los avances han ido profundizándose, y tenemos a un personaje enquistado dentro del gobierno argentino, como es Montoto, un tipo denominable, que es el presidente de la Cámara Argentino-Israelí, que además no solamente organiza viajes, digamos, para normalizar la ocupación en Palestina, sino que además hace grandes negocios que no solamente tienen que ver con acuerdos científicos, sino que también de represión. En este caso, armas, monitoreo, digamos, de seguridad, entre comillas. Es decir, estamos en una cuestión muy grave, ¿no? O sea, es gravísimo lo que está pasando con estos acuerdos, porque además no solamente afectan, digamos, afectan la realidad del pueblo palestino, sino que también afectan la realidad nuestra como argentinos, ¿no? Es decir, no son acuerdos inocentes realmente de crecimiento para nuestro país, sino que yo creo que cada día estamos más amarrados a lo que significan los intereses, digamos, colonizadores. Y hay formas de colonizar y esta es una. Hablamos mucho del FMI, esta es una parte y una pata muy importante y tiene que ver también con una forma de colonización llana y raza, es decir, no hay otra adjetivación. Tilda, buen día, Marín. Buen día, Marín. Hola, ¿cómo estás? Mira, hablaba sobre esta forma de detener estas políticas, ¿no? Que se van reforzando con los viajes del gobierno argentino a Israel. Y bueno, ¿cómo se puede visibilizar que Palestina sufre o que Palestina termina perjudicándose? Eso por un lado. Y por otro lado, hace muy poquito hablábamos sobre el crimen de la periodista palestina, ¿no? Federín Abu Akleh, lo dijimos bien. ¿Cómo notaste que se presentó ese crimen como información en nuestro país? Hablando de los medios, ¿cómo visibilizamos lo que pasa con Palestina? Si estamos poniendo blanco sobre negro lo que pasa y cómo se perjudica a Palestina. ¿Sabes? O sea, salvo los medios, digamos, más bien los medios, no sé si llamar alternativos, pero que no tienen el poder de la prensa hegemónica y los no tan hegemónicos, que también tienen una llegada impresionante, a mí me sorprende increíblemente cómo esto lo toman como... Es decir, se dicen periodistas y por lo tanto somos periodistas y somos equidistantes. Yo no sé si uno puede ser equidistante frente a una realidad tan pasmosa y que ha sido demostrada además de cómo fue este crimen, porque hemos visto muchos videos, hemos visto que esto fue un crimen, digamos, concertado por la ocupación y que es casi cotidiano. Lo que pasa es que Chirín, al ser una figura pública que tenía gran predominancia dentro del mundo árabe y al estar ligada a la cadena al Yacira cobra, digamos, una relevancia mucho más importante. Pero desgraciadamente es lo cotidiano y el tratamiento es un tratamiento, ya te digo, o sea, muy distante, ¿no? Es como las declaraciones de Cancillería que lamentan las muertes. Bien, Tilda, te queremos agradecer muchísimo esta nueva participación en nuestro programa, ha sido muy clara. Creo que hemos podido abordar dos temas fundamentales, ¿no? Uno que tiene que ver con la necesidad de denunciar y criticar y buscar un cambio en la política exterior de nuestro país en relación a sus vínculos económicos, sociales y culturales con el Estado terrorista y del apartheid de Israel. Y por el otro también señalar esta situación, ¿no? De la cuestión palestina y su visibilización por la que intentamos hacer algo y que es necesario sumar esfuerzos. Así que muchísimas gracias y estamos en contacto para las próximas. Bueno, muchas gracias a ustedes, gracias por la visibilidad y solamente decirles que a los pocos días murió otra periodista asesinada con un menor, digamos, menos expuesta a lo mediático, por así decirlo. Pero es cotidiano y hay muchas muertes, digamos, que siguen sucediéndose en lo cotidiano, ¿no? O sea, desgraciadamente, si tuviéramos que dar respuestas, es todos los días, todos los días, incluidos también los palestinos del 48, que son los palestinos que hoy tienen, entre comillas, ciudadanía israelí. Muchas gracias, compañeros. Muchas gracias. Abrazo, Tilda. Gracias.